No sé, me da mucho miedo. Ah, bueno, mira un vídeo. Vale, vamos a ver. Ah, me han quitado el casco. En los vídeos siempre me quitan el casco, no sé por qué. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tengo que matarlo antes de que complete eso o cómo? ¡Uy, por Dios! ¿Qué es eso? ¡Ay, me ha bloqueado! ¡Uah! ¡Por Dios! ¡Ah, vámonos, 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 vámonos! ¡Infiltrador, sin tu puta madre, infiltrador! A ver. ¡Vamos a atacarlo! ¡Ay, no veo! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hay muchas luces aquí. ¡No! Estamos otra vez. ¡No veo! ¡No salta así, no veo! ¡No! ¡No, dos! ¡No ha hecho el grande, joder! ¡Ah, otra vez! ¡No, no me sirve porque no salta! ¡Uno, dos! ¡Uno, dos! ¡Y el grande! ¡Bien! ¡A ver de hostias! ¡Oh, no! ¡Vale, tiene cola! ¡No la he visto! ¡No la he visto! Da igual. No va a ser tan difícil de matar como pensaba. Bueno, depende. Vamos a ver. No me vendría bien. ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! ¡Me lo he perdido! ¡Ahí! Me entiendo muy bien las luces esas de los cojones. ¡Ah! ¡Me están absorbiendo magia! ¡Oh, he fallado el tiro! ¡Por Dios! Bueno, por si caso. Una de estas. ¡Ahí ahora hace aparecer otros bichos! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Aquí no me hagas a parar de haber bichos, eh! ¡No, no, no! ¡A mí no me gusta eso, eh! ¡Y dejar de absorberme la mentita magia, coño! ¡No puedo usar mi hechizo! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Ahí, ahí! ¡Me voy a matar! ¡Ya lo sabes! ¡No me ha soldado ni mierda, bicho! Este es mucho más fácil que lo anterior, jefes, por Dios. Sí, sí, tú sigues soñando. ¡Ahí estamos! ¡Bicho muerto, bicho muerto! ¡Quémate, sí! ¡Quémate, quémate! ¡Ahí me gusta! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¿Y este? ¡Ay! ¡Es verdad! Los superpoderes raros aquí que me atraviesan. ¿Qué le ha pasado? ¿Vale? Como siempre he absorbido los poderes estos, o las bolas de fuego, lo que sean estos. ¡Infiltrador! Bueno, infiltrador, como lo quieras llamar, perfecto.